San Miguel de Allende por debajo de la media nacional en contaminación del aire así lo explicó el director de ecología y medio ambiente de esta ciudad Alberto Carbajo, pues dijo que de acuerdo a los registros de las máquinas que toman el nivel de contaminación solo hay incrementos cuando hay quema de pólvora cerca de la máquina es decir, cuando se realizan algunos festejos de la ciudad pero todo vuelve a la normalidad pasado esto Ya está trabajando al 100% esta estación de monitoreo de calidad del aire les comento, es con tecnología muy avanzada mide 2.5 micras y bueno, son estaciones que el Distrito Federal o las ciudades importantes tienen y como comentario, pues hemos tenido siempre el indicador que la calidad del aire en San Miguel se ha mantenido como satisfactoria, como buena hemos tenido algunos picos que son cuando ha habido el día de cohetes y son en el centro y es donde está precisamente la estación de monitoreo entonces lo registra esa contaminación pero son picos momentáneos generalmente en San Miguel de Allende hemos mantenido abajo de la media en cuanto a contaminación lo que quiere decir es que siempre mantenemos un aire limpio aquí en San Miguel de Allende Sabemos que se trabaja para empezar a colocar otras máquinas en algunos otros puntos de la ciudad pero que bueno, eso depende de los recursos que se generen o gestionen este año Claro que sí estamos gestionando recursos en coparticipación ahí con el Fondo Verde en concurrencia para poner algunas, si no pantallas, algunos indicadores que nos estén mostrando la información en cuanto a la calidad del aire la dirección del viento, la temperatura, la humedad, etc. para que la gente que llegue, tanto turistas como los ciudadanos, los locales de aquí tengamos una información presente Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón